Wacara Games presenta, sábado 22 de diciembre, Wacara Latin Club, celebra por todo lo alto, su séptimo aniversario, ¡Felicidades! Con el concierto del rengocero que prende el ambiente, el Chic, ¡Préndalo, préndalo, 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 préndalo! Vamos a celebrar por todo lo alto los 7 años de Wacara, el Chic, en concierto, en la discoteca de los artistas, Wacara Latin Club. Ponte, 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 pa' llenarte duro. Anota la fecha para que no te lo cuenten, sábado 22 de diciembre, con la mejor musicalización, a cargo de DJ Juan Carlos y DJ El Jefe, un evento más de Wacara Games. Gracias.